¿Qué es la consulta de la Unidad Social Cristiana? Esto no varía mucho tiempo y es importante por transparencia que se haga. Es necesario que toda la población de Eurotina sepa si el candidato alcalde que están declarando como ganador de verdad es el ganador o el otro candidato es el que gana. Por transparencia es necesario que el tribunal recontee todas las mesas. ¡Atención caballeros! ¿Te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? ¡No busques más! ¡Descubre Tienda Osos! Tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.